La Virgen de la Cabeza Son los sentimientos míos, la Virgen de la Cabeza La Virgen de la Cabeza, entre Arale y Tino Con aire de fe y de fiesta Entre Arale y Tino, con aire de fe y de fiesta Y dan gritos de alegría, de pasión, de argarabía De alabanza y grandeza Viva la Virgen Molena, mi Virgen de la Cabeza Madre la Empuja Tiene los ojos verdes como asintura Tiene tus ojos verdes como asintura Ven ya señora, cagala ya lo lleva Ven ya señora, cagala ya lo lleva ¡Gracias!